¡Suscríbete al canal! Muy bien, tuvimos fútbol esta semana, a pesar del paro aéreo, se realizaron los cotejos, pero hubo mucha actividad. Joana, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches y muy buenas noches a todos nuestros televidentes. Le cuento que tenemos noticias de ciclismo... Bueno, no, comencemos con Medellín, porque en las noticias del ciclismo sacó la cara hoy el pedalista Paisa, que ganó el clásico de RCN, Juan Pablo Suárez, quien... Claro, un paisano, se ganó hoy el clásico de RCN. El clásico de RCN con una contrarreloj de 20.2 kilómetros entre Uga y Guacarí, y pues Suárez logró superar por tres segundos a Óscar Sevilla, que era su contrincante más cercano. Sí, que siempre en Sevilla se gana todo, siempre ha ganado todo, pero bueno, quedó en buenas manos el clásico de RCN. Felicitaciones, pues, a nuestro pedalista antioqueno. Así es, pero también le tengo malas noticias porque resulta que Esteban Chávez, nuestro pedalista colombiano, sufrió una fractura en el Giro de Emilia, lo que le ocasionó tener que retirarse de esta temporada y no defender el título. Sin embargo, por otro lado, Rigoberto Urán quedó precisamente en su segundo podio consecutivo en este Giro de Emilia, también en una carrera de la categoría 1, una de las más importantes, y pues quedó precisamente a 14 segundos del vencedor italiano Giovanni. Bueno, de todas maneras, felicitaciones. Por un lado a Rigoberto y por otro lado, por Esteban Chávez, que sufrió el problema del hombro en la caída. Fue la derecha, que sufrió la fractura. Bueno, de nacional, anoche ganó Atlético Nacional, y no precisamente en el minuto de Dios. Ganó 1-0 con un golazo de Magneli Torres, está arriba de la tabla o vuelve nacional. El Deportivo Independiente de Medellín, por el problema de él, creo que fue el único partido que se aplazó. Medellín-Tolima, que se jugará el próximo fin de semana, porque en el transcurso de la semana, el próximo día jueves, vuelve la eliminatoria mundialista, vuelve la selección Colombia, y el martes de la semana entrante jugarán, entonces en el cierre, nuevamente Colombia visitará a Perú. Aquí vamos a recibir a la selección de Paraguay, así que habrá tera para cortar sobre la selección Colombia. Digamos que Envigado cayó frente a Millonarios 1-0, y el Río Negro ganó. El Río Negro, las águilas volvieron a ganar en su estadio. Pero de estos temas vamos a hablar en algunos momentos acá en el super debate, porque tenemos premios para las personas que nos llamen en esta noche, Joana. Así es, Rafa, tenemos premios al final de la misión, así que desde ya, si usted quiere participar por esos premios, solamente de marcar las líneas telefónicas que aparecen en pantalla, el 232-4604 o el 018-151-5015, una línea gratuita nacional para usted que se encuentra fuera de Medellín y fuera del área metropolitana. Esta noche estaremos sorteando un kit familiar de Boxer Sex Underwear, porque también Boxer tiene su línea Underwoman y la línea Kits. Les recuerdo, las líneas telefónicas son el 232-4604 o el 018-151-5015. También estaremos sorteando unos espectaculares tenis que nos regala hoy las tiendas Fusion. Nada más en Fusion puedes comprar a crédito y sin cuota inicial. A los que les gustan las herramientas, esta noche estaremos sorteando esta espectacular pulidora angular de 850 watts, que nos trae herramientas de hechitud, herramientas manuales de calidad, una pulidora marca alemana Angel. Recuerda que en el Chitools puedes encontrar 10.000 referencias diferentes en artículos para el hogar, cacharrería y herramientas. Además puedes comprar al por mayor y también al detalle. Y en este mes del amor y la amistad que acaba de finalizar, estaremos sorteando también esas espectaculares billeteras de ciervo marroquinería, piezas de arte, ellas cuero. Bueno, muy bien Joana, y vamos a la mesa de la polémica, a la mesa del debate, a esta hora monitoreando el chat, e interactuando con todos los cibernautas que también van a participar de los premios, y la gente que responde a una pregunta muy sencilla que tenemos esta noche, la pregunta de Rafael Pensando en Grande. Don Elkin, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, don Rafagol, el saludo muy cordial para usted, para los televidentes, mis compañeros de mesa de trabajo, para los internautas también, recuerde nuestra cuenta en Twitter para participar de los premios, arroba Rafagol-Linares. La rifa de las camisetas que habitualmente presentamos, se rifan al final de cada mes. La pregunta, Pensando en Grande con Rafagol, ayer se le hizo un homenaje en la versión número 12 de la celebración del hincha verdolaga a Hernandario Herrera, el arriero antioqueño, el que actualmente trabaja también en las divisiones menores de nacional como técnico. ¿En cuáles años logró títulos, porque fueron dos, Hernandario Herrera, el arriero, con el equipo atlético nacional? Esa es la pregunta, ¿cuáles fueron los años donde el arriero logró títulos en el fútbol colombiano con el equipo atlético nacional? Y a propósito del equipo verde de Antioquia, amanece como líder del campeonato del fútbol profesional colombiano, uno podría decir que el fin justifica los medios, aquí lo que interesa en materia de resultados son los triunfos y las estrellas, tantas que ha ganado el equipo atlético nacional. Me parece que el equipo ha mejorado, pero me llama poderosamente la atención que el 70-80% de la nómina que utiliza Lillo es una nómina ofensiva, nómina a atacar, hay que esperar la asignatura cuando enfrente, equipo yo diría de buena capacidad ofensiva, ¿cuál será el comportamiento de este equipo verdolaga? Me parece que le hace falta un volante de marca a marca durante todo el compromiso, por lo menos un poco más de estabilidad. Pero ganó Atlético Nacional Medellín, les cuento el dato, cuatro años consecutivos Medellín, en los últimos ha sido finalista de torneo colombiano, tres por el torneo de mi país La Liga y ahora en la final de la Copa Colombia que enfrentará a Junior o al equipo Patriota. Señoras y señores, aquí hay alegría, este es el super debate con los temas polémicos del día. Bueno y ahora vamos a la polémica, vamos al debate y el debate lo presentamos a esta hora a nombre del Hotel Dan Carton, cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton, amabilidad, excelencia, la vida es un lujo en el Hotel Dan Carton, un hotel de cinco estrellas. Y estamos con vitrinas de lujo, que vitrinas, mírelas, mírelas, que vitrinas, son las mejores vitrinas de lujo para su negocio. En el Centro Comercial Metro Huesco Local, 107 PBX, llámenos, 448-23-88, vitrinas de lujo, me encantan esas vitrinas. Y también estamos con Globa Sport, la mejor publicidad en los estadios, en pantalla LED, las produce Globa Sport. Así que si usted quiere estar en la publicidad LED de los estadios, de llamar a Globa Sport. Y Ciervo Marroquinería, piezas de arte hechas en tu cuero, en esta oportunidad y en cualquier ocasión, regale siempre lo mejor. Ciervo Marroquinería. Bueno, y ahora sí, vamos a la candela, vamos al debate. Y el debate, pues, tiene que ver con Nacional, que jugó anoche en Medellín. Aplazó el tío por los problemas del tráfico, del paro aéreo. Pero Nacional sí, anoche ganó 1-0 en el estadio Atanasio Girardot, frente al Huila. Esta semana tendremos selección Colombia, vamos a hablar de Colombia. Ya hubo convocatorias de la selección Colombia. Como siempre, jugadores que son suplentes, que no juegan en los equipos, son los que llama Peckerman. Los goleadores, como Daíro Moreno, no los ve ni por ningún lado. Pero bueno, sí ya es común en el ciudad de Peckerman. Pero vamos a hablar de la convocatoria del próximo partido, que será el día viernes, frente a la selección paraguaya. Ah, es el jueves, perdón. No tengo ninguna duda, eso lo dije, hace un año lo dije. Peckerman va a clasificar al Mundial, vamos, vamos al Mundial. Porque Peckerman es como la toserina, no le ha signo a los chicorios. Le gana a los Paraguay, le gana a los Perú, le gana a los Ecuador, le gana a los Bolivia. Asignaturas pendientes de Peckerman. Ganéle a Brasil a ver si puede, ganéle a su país, a Argentina a ver si puede. No ha podido, ganéle a Uruguay a ver si es capaz. No ha sido capaz. Pero bueno, de esos temas vamos a hablar en algún momento. Sacan el superdebate, don Luciano González, el hombre que no tiene pelos en la lengua. Bienvenido. Buenas noches, señor director. Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Voy a ser muy breve hoy, porque el escuadrón... ¿Y eso? No es que el escuadrón... El escuadrón tendrá mucho para criticar al Atlético Nacional. ¿Cómo? El escuadrón tiene muchas críticas para criticar al Atlético Nacional, para despedazarlo, para representar la consigna que les dieron los hinchas para que acabaran con... Porque los hinchas le dijeron, ese Luciano es un incapaz, ustedes si son capaces, acaben con Nacional. Hay cosas que usted no puede decir. Tengo aquí unos argumenticos que yo creo que hoy los tienen que revaluar, con los cuales se ha atacado la campaña del Atlético Nacional. Y a ti que me estás viendo, te estoy hablando. Y él y ella saben quiénes son. Ustedes que me están viendo, saben a quién le estoy hablando. ¡Equipo descompensado! Dice Magica Rodríguez, gran periodista deportivo y líder de la opinión deportiva popular. ¡Equipo descompensado! Uno de los mejores ataques del campeonato y una de las vallas menos vencidas. ¡Liño debe irse! ¿Qué equipo en el mundo? Ojalá se acordaran de uno solo que vota a su técnico con el 70% de rendimiento. Un solo equipo en el mundo que lo haya hecho. Echar al técnico con el 70% de rendimiento. Es que Navarrete, que yo no sé qué, Navarrete, yo no sé qué... Navarrete no llegó a rendir el 70%. ¡No juega bonito! Han sacado técnicos, hoy campeón y mañana los echan. Campeones hoy y mañana los echan. ¡No juega bonito! ¡Del bosque, por ejemplo! ¡No juega bonito nacional! Les hago una preguntante ese argumento. ¿Cuántos títulos mundialistas, mundialistas, tiene Italia jugando muy bonito? ¡Mundialistas! ¡La gente no va por culpa de niño! Y es que hay mucha plata para ir a fútbol. Hay mucho amor para enfrentarse a un aguacero como el de ayer. ¡Esa no es la razón! ¡Habrá vos pues! ¡Habrá vos pues! Si a usted, señor director, no tiene aquí la autoridad moral para frenar a este tipo. ¡Sáquenlo de una amarilla! ¡Diga la verdad! ¡Para que le hable a la gente! ¡Cállate a ver, hombre! ¡Sáquenlo de una amarilla! ¡Sáquenlo de una amarilla, hombre! ¡No! ¡Ya, espera! ¡Ey! Bueno, ya, ya, ya. ¡Por eso no estoy hablando! ¡A esta le voy a por reputar todo, pues! ¡Deja que termine de hablar y me reputas! ¡Y punto! Bueno, primero... No hay derecho, pues. Primero, si quiere retomar la palabra, se me va a calmar. Porque en el estado no le voy a dar la palabra. Y segundo, mida sus palabras. Porque hay terminología que no le vamos a aceptar a usted. Ah, sí, pero es que voy a interrumpir la palabra que le da la gana. No, es que una cosa es interrumpir y otra vez es el lenguaje. Entonces, le pido el favor que se controle, respire profundo, fuente hasta cinco y le doy al cambio. Si no, entonces, seguimos por este lado. Yo cuando el caballero habla, primero no me importa lo que dice. Y segundo, nunca lo he interrumpido para nada. Cuando dice ese montón de estupideces que dice. Y yo estoy en mi intervención y el tipo se pone y me cuento. No, no, hermano, ya corta esa vaina. No, no, no. Si no se controlan, no hablan ninguno de los dos de ese tamaño. Y acá le pido el favor. No, respire, cuente hasta tres, porque así no. No, si quiere la palabra es para que se despache contra nacional. Ya le vamos a dar la palabra. Y ya acabo de escuchar otro argumento muy bacano. Y eso que no jugó a Medellín. Cuando enfrente a los grandes, vamos a verlos. Es que ya le ganaron los grandes. Santa Fe, Medellín, Santa Fe y Junior. Le ganaron los grandes. No. Nacional abogado con los grandes X, N cantidad de campeones. Estamos hablando de este campeonato. Con los grillos no estoy hablando de este campeonato. Sí, señor. Porque aquí no dijeron, cuando enfrenta a los grandes en este campeonato. Aquí no lo dijeron. Cuando enfrenta a los grandes. Y si quiere, devuelva la cita de lo que acabaron de decir. Resulta que Nacional, enfrentando a los grandes, N cantidad de torneos, es el equipo de más estrellas en Colombia. Habrá mucho problema para enfrentar a los grandes. Habrá mucho miedo para ganar los grandes torneos. Porque es que los campeones, lo que valen, como decía ayer Navarrete, no es lo que se empieza, es lo que se termina. Ahora sí que hable el caballero que se la sabe todo. Bueno, a ver el caballero. Y yo voy a dar el silencio absoluto. Porque yo sí respeto a la gente. Señor Osorio, bienvenido al superdebate. Hace 20 días lo echamos con roja del programa, porque no he dejado hablar. No he dejado hablar. A ver, dele. Bueno, primero gracias a Rafa Gol. También le doy gracias a Dios por todo. Y parto de acá. Ya contó hasta 10 antes de iniciar. No, es que yo no tengo problemas hoy. No. No, no, no. El que está acelerado con la adrenalina al tope, al máximo. En Estremitz, el señor. El señor, el señor González. El señor González. Mire esto, mire esto. El señor González. Mire esto. Ya, déjame ver. 15 mil hinchas fueron ayer al Atanasio en el Día del Hincha. 15 mil hinchas. Pero es que San Pedro no colaboró, abrió el grifo, bueno, totalmente. No, 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 esas son disculpas, esas son disculpas. En otras condiciones, en otras condiciones, era para lleno en el estadio, en el Día del Hincha. Porque si algún día debe acompañar el torcedor de Atlético Nacional, es en el Día Clásico de él. Y no fueron, y no fueron al estadio. Eso tiene una razón de ser. Pero no se dice, no se dice acá, no se dice acá. El señor dice, no, es que no hay plata. Plata no ha habido nunca y la gente llena los estadios en finales. Olvídese. Vea al hincha del Medellín, no tiene plata. ¿Qué va a hacer eso? Vea al hincha del Medellín. Ataca al Hillo, con argumentos, no con eso. Eso no es problema del Hillo, atacalo con argumentos. Dijiste que no ibas a intervenir, dijiste que te ibas a callar. Porque es que esperaste con las andeses. Vea, vea. El Medellín, los hinchas del Medellín seguramente están sin plata. Pero le aseguro que en la final con Junior, si toca con Junior, de la Copa Águila o con Patriotas, seguramente se va a llenar el estadio. Seguramente se va a llenar el estadio. Así no hay plata. Sí, como con Cali. Porque depende siempre, depende siempre. Como con Cali. Depende. Con Semil con Cali. Los equipos dependen de varias cosas. Primero, primero, que estén bien en la tabla. Y segundo, que jueguen bien y bonito, que es lo que le gusta al público. ¿Qué hacemos? Al público le gusta que jueguen bien, que jueguen bien. Y el fútbol de Lillo no llena. El fútbol de Lillo no llena. ¿Por qué? Le voy a dar una explicación breve nomás. Mire, en los primeros partidos con Lillo, era cada uno por su lado y cada uno buscando su lucimiento personal. Y no había equipo. Y cada uno remataba a puerta desde cualquier parte. Eso se vio, eso se llama desorden en el fútbol y se vio frente a Independiente Medellín. Ahora, es que se le dan muchas vueltas a la pelota y se toca demasiado. Y cuando se toca demasiado, muchas veces se pierde sorpresa. Y los equipos contrarios ya le están buscando, le tienen la contra nacional. Se le meten atrás, se le meten atrás, no le dan espacio y Nacional no encuentra la vuelta. La prueba está que ayer, ante un equipo tan limitado, tan limitado como el Huila, apenas le gana 1-0, 1-0. Ya, ya para rematar el partido, ya para rematar el partido. Estoy hablando de lo que pasa con tu equipo. Si no me crees, entonces busca otro oráculo, porque yo sé algo de fútbol. Sé algo de fútbol y dentro de mi preparación, de los cursos que he hecho, puedo dar, tengo autoridad para dar algunos conceptos. Para dar algunos conceptos. Si no crees en los míos, anda a buscar a otros. Pero la prueba está en que los hinchas, la prueba está en que por qué los hinchas no van al estadio. Y los hinchas no van al estadio y la voz los ha consultado. No les gusta el juego de Atlético Nacional, no les gusta, así de sencillo. Te recuerdo que Medellín-Cali en una final fueron 12.000 hinchas del Medellín contra Deportivo Cali. Hace exactamente 10 días, por si se te olvida, Medellín-Deportivo Cali, semifinal Copa Colombia. 10 mil hinchas, se te olvida y remato diciendo esto del Medellín Medellín no jugó aplazado su partido con Tolima pero no pasó el Cali porque el Cali perdió no pasó en Vigado porque en Vigado perdió frente a Millonarios, así que Medellín conserva la séptima posición así no haya jugado y un partido que va 0-0 entre Tigres y Jaguares, se juegan 30 minutos creo, mañana a las 10 horas Bueno, en la mesa de la polémica del debate le damos la bienvenida a don Augusto Velosa, el cirujano del comentario, a ver, hable de él de ese partido de Nacional de Noche Primero, el advenimiento no da nueva clasificación, a Leones ha clasificado a Leones, ha ganado al Real Santander 1-0 volvió a liderato y también ha clasificado al Deportivo Pereira, otro equipo antioqueño entonces del torneo Águila que clasifica a la gran final del Atlético Nacional pues hombre Lillo dice en su rueda de prensa dice no íbamos a pintar cuadros y con eso quiere decir que con ese estado del terreno porque ambos técnicos se refieren y todos nos referimos por supuesto al estado lamentable del Estadio Atacio Guardado que cuando cualquier lluvia es imposible se vuelve una piscina y no hubo un partido de fútbol realmente atractivo sobre todo en el primer tiempo cuando era imposible y la pelota quedaba frenada no íbamos a pintar un cuadro con esa cancha era imposible el lujo, la magia, el toque, los taquitos, etc. y tocó realmente hacer un partido bastante más con fuerza más con fuerza y potencia que con claridad Bueno, la Olaia se refirió al cuarto año consecutivo que clasifica una final independiente de Medellín 2014, 2015, 2016 felicitaciones a la gente del poderoso de la capital de la montaña la selección colombiana de fútbol ya 16 jugadores en Barranquilla a esta hora está viajando de Alemania a Colombia James Rodríguez que no fue utilizado ni un minuto en el último compromiso que empató el Bayern Múnich y la selección de Paraguay también se le adelantó ya llegaron algunos de los jugadores en un partido el próximo jueves Rafa a las 6 y 30 donde ya no va a estar el canicular sol pero sí la humedad pero bueno los paraguayos también están acostumbrados a eso y más que nosotros Asunción es más caliente o tan o más caliente que Barranquilla pero es un Paraguay entre otras cosas que nunca le ha ganado a Colombia en eliminatoria 5 partidos 3 perdidos 2 empatados y bueno Rafa vamos con todo el optimismo para el próximo jueves frente a los paraguayos Bueno, enseguida hacemos una ronda sobre el partido de Colombia frente a la selección del Paraguay el próximo jueves en la mesa de la polémica del debate le damos la bienvenida a Juan Diego Arroyá de la cancha así pues lamentablemente pero está de acuerdo con lo que dice Lillo muy buena noche muy buena noche Rafa un saludo para usted para todos los televidentes hombre hay varias cosas la cancha es difícil es que se vuelve muy complicada para un equipo que practica el juego de circulación el juego de posición como es Atlético Nacional a ver hay temas que hay que tener muy en cuenta de lo que está pasando con el equipo verde si el equipo de pronto no llena la retina del hincha es posible que no la llene porque el hincha de Nacional está enseñado a ver un fútbol diferente un fútbol de más toque un fútbol de más espectáculo pero señores este es un fútbol moderno el que hace Atlético Nacional fútbol de resultados de mantenimiento de posiciones de privilegio si mira la tabla es líder del torneo es líder del torneo y es el objetivo cumplido 70% de rendimiento de la campaña del técnico Lillo al frente del Código Atlético Nacional entonces ¿a dónde hay lugar para que se le hagan las críticas que le hacen al técnico si está cumpliendo los objetivos? es líder el equipo es tranquilo en la cancha maneja los partidos de acuerdo al rival el equipo nunca cambia su sistema siempre la rotación continua de pelota el toque continuo siempre la presión sobre el rival y eso lo vamos a ver cuando juegue con cualquier equipo así sea grande o sea chico lo que pasa es que mientras más se tenga la pelota mayores serán las posibilidades de anotar en el arco rival ayer llegó ese gol mire un volante como Magneli Torres aprovechó una jugada individual el remate desvió el defensa y la pelota para darle al fondo de la red para darle el triunfo mejor al cuadro verdolaga entonces mire sigue ganando a pesar de la cancha que no favoreció el tema técnico táctico pero si mostró al equipo que no rompe el esquema que quiere el técnico Lillo sigue ganando y mostrando al fútbol colombiano que Nacional está para esos puestos de privilegio bueno gracias Juan y seguimos saludando ahora el turno es para el gitano del sabor Hernando Enrique Aguilar él se goza el super debate se goza el fútbol porque el fútbol le dio ¿usted se divertió viendo jugar a Nacional ayer gitano? bueno muy buena noche buena noche mi querido Rafa buenas noches amigos televidentes bueno si me gustó el Atlético Nacional ayer me gustó porque vi que lo que Nacional ha acontecido no es que obedezca como algunos han querido meterle en la cabeza un esquema que su técnico hoy les esté metiendo en la cabeza de los futbolistas ese es un engaño felicitaciones por el primer lugar por la puntuación que ostentan en la tabla general de puntuación en el fútbol profesional colombiano pero yo creo como muchos es probable que todo obedece a que Nacional que a los muchachos del Atlético Nacional no se les ha olvidado la responsabilidad que como profesional tienen de que se obedece a la fanaticada que tienen y a la memoria futbolística que no se olvida de un día para otro es lo que estamos viendo estos muchachos haciendo un esfuerzo ingente en el terreno del juego para no dejar que el chip que le habían dejado dos técnicos anteriores desaparezcan a la noche de la mañana como han querido implantarse los unados técnicos es lo que yo dejo entrever en el terreno de juego y eso mis queridos amigos es muy probable lo que muchos han entendido y por eso están abandonando al equipo en el terreno de juego en las tardes cuando juega fútbol aquí es que el fútbol mis queridos amigos es un deporte es un juego yo no sé si le habrán cambiado ya el adjetivo el regalo juego el fútbol es un juego es diversión y si tú vas a jugar y no logras divertirte no logras la empatía con quien te tienen que brindar cuando tú pagas por ello y no lo logras pues simplemente no vas es más jugando catapis y tiras tres veces y ves que has fallado te desencantas eso es tan simple como cogerle el gusto y la mejor palabra bienvenidos señores y señores conocen el superdebar ese es el mejor momento de Aguilar en este programa cuando dice ese es el mejor momento es la mejor frase se burla de todo el mundo bueno hacemos esta pausa y ya regresamos con ustedes permiso ya vuelve el superdebate por teleantioquia tv en grande superastro el juego que con los astros y la combinación perfecta premia a los antioqueños gánate hasta 42 mil pesos por peso apostado con el superastro el exceso de alcohol es perjudicial para la salud prohíbase el expendio de bebidas embregantes a menores de edad 29 grados de alcohol hola soy Ricky recargas tu amigo en gana para que te recargues de todo porque con cada recarga acumulas puntos sonrisas gano además con la factura tu recarga segura y recuerda que en gana te recargas con Ricky recargas porque cuando te recargas con Ricky recargas te recargas de todo haz tus recargas móviles en gana y conoce todos los beneficios que tenemos para ti gana cerca de ti la primera dama de Envigado y la corporación regalando sueños te invitan al concierto para soñar 2017 en el que se recaudarán fondos para obras sociales disfruta del artista de música popular Alzate en compañía de Nacho Acero y Eber Vargas el 13 de octubre desde las 8 de la noche en el Coliseo del Politeportivo Sur entradas desde 55 mil pesos en el 362-5757 y en latiquetera.com con tu donación ayudas a los más necesitados de Envigado y multiplicas esfuerzos patrocina fábrica de licores de Antioquia con el IDEA Antioquia piensa en grande el IDEA participa en el puerto de Udaba megaproyecto detonante del desarrollo clave para la competitividad del departamento IDEA impulsa el progreso Antioquia piensa en grande SEX ANDERWEAR SEX ANDERWEAR SEX ANDERWEAR diseño y confort para toda la familia SEX ANDERWEAR SEX ANDERWEAR tu marca interior Super Astro el juego que con los astros y la combinación perfecta premia a los antioqueños gánate hasta 42 mil pesos por peso apostado con el Super Astro Sigue viendo el Super Debate por Teleantioquia TV en grande Bueno retornamos al Super Debate los temas pelémicos del día y anoche elegimos la figura de la cancha del partido no solamente por el gol sino también por el deporte y un gol que significó tres puntos ya en las postrimerías del juego minuto 37 de la etapa complementaria al final del juego al final del juego hablamos así con la figura Magneli Torres habló así con Norel King la voz El hombre que anota el gol de Atlético Nacional es figura de la cancha Fusion Tienda donde consigue los mejores zapatos todo a crédito sin cuota inicial Don Magneli Torres había que celebrar el día del hincha Verdolaga con un gol ¿cómo está? Sí, buenas noches bueno, sí importante hoy los tres puntos es importante por el gol porque nos da ese triunfo y bueno creo que a disfrutar de este descanso con una victoria con 31 puntos sabiendo que estamos clasificados ya a las finales del torneo colombiano así que tranquilo a seguir trabajando y que las cosas marchen como van hasta el momento le entrego estos espectaculares Converse All Star Verdolaga ¿usted cuánto calza? yo 41 41 si no le da la talla si no le da la talla Centro Comercial Unicentro en Fusion Tienda los puede cambiar oiga de todas maneras el gol suyo pegó en un jugador del Huila se debía meter como fuera sí, total creo que habíamos intentado de muchas formas el tema del gol se da de esta forma y bienvenido para tres puntos importantes ¿quién fue el jugador más deseado del partido? Maneli Torres muy bien figura de la cancha el más deseado me da risa nuestro compañero ¿a quién es que hay aquí? pues me imagino con unos buzzers ¿no? usted ha ganado con nosotros un kid ¿cómo le parece? excelente esperemos que lo disfrutemos oiga ¿qué piensa la gente que cuestiona al técnico hombre de Atlético Nacional y tienen 31 puntos? o los que lo cuestionamos yo también me incluyo no, no realmente ¿qué puedo pensar? pues nada cada quien es libre de emitir conceptos opiniones el fútbol es así y realmente no es la primera vez que pasa en Nacional que 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 alguna persona es resistida y bueno yo creo que son cosas que que uno las tiene que sortear solamente con victoria con buenos partidos y esperemos de que de que este remate de torneo sea lo mejor para nosotros que que podamos llegar a la gran final es lo que pienso Grabados Artístico Rafa Golradio y Televisión le entrega este trofeo usted ya ha ganado varios con nosotros pero lleva tiempito sin ganar y es bueno ganar de nuevo si total ahí tengo varios de estos trofeos y bueno muchas gracias por lo que me lo que me regalan oiga Magneli ¿qué significa la expresión costeña muñeque burro? bien excelente es una expresión como que firme como que bien algo más que como un saludo Magneli un muñeque burro que Dios lo bendiga gracias igualmente y bueno gracias por todos estos detalles señoras y señores ahí está don Magneli Torres jugador del equipo Atlético Nacional gana de todo ¿cuáles son nuestras redes sociales joven? Rafa Gol al aire en Twitter e Instagram arroba John Bajo Linares y visítenos en www.rafagol.com señoras y señores ahí estaba la figura de la cancha ¿cuál es su nombre? Joan López ¿usted la barbita qué? ay bien están madurando joven ahí vamos don Rafa Gol y Linares dale Rafa Gol gol bueno bien Magneli Torres tremendo gol y a la final un gol de 3 puntos Luciano excelente presentación de Magneli ayer obvio quiero hacer un record de Erison a ver ¿qué le quedó en el tintero? cada que el Nacional juega a finales mucha gente incluyendo periodistas se enriquecen revendiendo la boleta de rigor ¿y a qué viene eso? no porque es que la gente no va porque no le gusta el equipo y un equipo paisa juega una semifinal y mete 12 mil linchas bueno pues si ochenta y pico de puntos noventa puntos que tiene Nacional son menos que los que tiene el segundo según la versión que se ha escuchado aquí en estas calendas entonces me imagino que 12 mil son más que 15 mil para que critique a Nacional porque la gente no le va mire como analiza el fútbol pura lengua y lenguaras no más y no analiza el fútbol mire Nacional para tener tanta posesión de balón tendría que tener muchas más oportunidades de gol y ser más contundente así de sencillo bueno ayer ayer también Lillo se quejaba también de la falta de jugadores que hoy están resentidos y que no han podido emplear que son aquellos laterales carrileros que tienen mucho más juego de profundidad Lillo estoy hablando de Lillo no Lillo estamos hablando de Lillo aquí no puedo meter a Millonarios a ese gran equipo llamado Millonarios Máfla Checha Mosquera Bocanegra habla de jugadores que le faltan en ese ensamblaje del Atlético Nacional porque están lesionados con todo y las ausencias Nacional ganó y es líder y está rubricando una campaña que tiene al técnico Lillo a pesar de los cuestionamientos sigue dando claro en el fútbol colombiano bueno lo cierto es que se vino bajo la la hidrodependencia ayer fue Manel el que la metió y eso es nuevo garante para el equipo muy bien gitano bueno al final del juego ayer en el día del hincha los hinchas de corazón hablaron así sobre la victoria de Nacional 1-0 sobre Huila los hinchas de corazón con el quien la señoras y señores vamos a saludar al hincha del equipo Atlético Nacional se mojaron pero es que no somos de azúcar señoras y señores en el día del hincha verdolaga que dice el hincha de Nacional se le ganó el Huila usted que dice no que muy bien pero en la cancha fue en sino que le faltó el gol de Airo faltó el gol y muy bien usted que dice no que al menos celebramos con victoria y que esperamos se nos sigan dando los resultados de aquí para adelante a ver jovencito muy bacano muy bacano el partido cierto que bacanería lo disfrutamos ahí con los parceros con los parceros bacano el club de partido pipiuri el cabezón como le dicen a él al cabezón usted que dice usted es el mejor disfrazado opinión super rey de copas contentos contentos con el triunfo ya somos líderes del campeonato con calma con calma ahí vamos avanzando pues ya el equipo está jugando mejor hoy realmente venimos los hinchas de corazón que venimos a acompañar yo saludo a la mamacita gracias por la boleta porque gracias a usted estoy acá vea la buena a usted ganó boleta con la buena vea disfruten lo máximo la boleta gracias joven gracias a él que la voz porque es un mejor programa a pesar que no fui por la boleta pero la conseguí y hay que luchar contra Nacional gano porque es primera vez que yo entro a este estadio Atanasio Girardot primera vez que bien un aplauso para el amigo que Dios lo bendiga uy esa balaca que joven ah usted sabe la vieja moda viejo el rock and roll el rock and roll rock and roll rock and roll bueno el que no yo sigo opinando lo mismo mucha posesión poca profundidad hermano se hacen goles pero por un error o alguna cosa más pero hermano sigo opinando lo mismo un aplauso para Guns N' Roses veala 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 uy no me muestre ese ombligo que joven que más el partido que no muy bien muy bien falta mucha definición a ver yo saludo por aquí como me le va bien el partido que bien bien su papá como se llama Jader es buen papá si señor don Jader si señor claro que si opinión no el partido bien estuvo peleado pero al fin sacó Nacional los tres puntos usted quien lo peina de lado veala como me le va hombre usted que bien el partido que no pues lo tuvimos las opciones pero no concretamos pero gracias a Dios se ganó al último 10 minutos se ganó gracias a Dios joven ya se quedarle detraído le va a dar una cuchilla a afeitar en diciembre opinión del partido no hermano mejoramos hay que anotar más goles mucha falta de efectividad adelante y a ver usted que dice opinión no que Nacional es el mejor a ver joven usted que va a decir no el partido estaba muy bueno pues el primer tiempo estaba muy lento pero gracias a Magneli que hicimos ese gol señoras y señores voy a terminar con estos hinchas de corazón de Atlético Nacional un paneíto para ellos véanlos véanlos donde están los hinchas del verde los hinchas de corazón celebración dígale a Rafa gol que siga no Rafa gol siga a lo de cambio bueno muy bien por los hinchas de corazón que se gozaron de todas maneras el triunfo y el día de su equipo el día del hincha el día de ellos a pesar de que San Pedro lamentablemente abrió el grifo cayó muchísima agua y el partido realmente pues no se pudo jugar en las mejores condiciones por el estado de la cancha hacemos la pausa y ya estamos con ustedes y la pausa la hacemos a nombre de las mejores corbatas de Medellín esa corbata Osorio como le luce esa camisa esta corbata esta corbata es de Cobelo lo máximo Cobelo si señor el almacén de las corbatas en Medellín también en Cobelo tenemos accesorios mancornas corbatines todo todos los accesorios en donde en Cobelo que está en el centro comercial pionero local 105 106 Cobelo el almacén de las corbatas en Medellín bueno si tus muebles están así roídos porque los el gato el perro los volvió así pueden quedar así mire así pueden quedar los muebles bien bonito reparamos sus muebles reparamos sala comedora y salcoba llámenos al 332 3320 332 3320 en Zapán muebles reparamos sus salas y estamos con vitrinas de lujo 10 años de garantía miren estas vitrinas que hermosura de vitrinas su negocio debe tener una vitrina de lujo estamos en el centro comercial metro hueco local 107 PBX 448 3388 vitrinas de lujo me encantan esas vitrinas bueno y vea los zapatos vea los zapatos estos son los mejores zapatos que usted encuentra en Excel Tienda porque ya tenemos las mejores marcas de calzado deportivo y todo a crédito 50 inicial este Converse es de lujo de lujo para que usted se lo ponga con lo que le dé la gana y este Converse y el color es un exceso mire este Converse All Star todas las estrellas tú que eres la estrella femenina en Colombia Converse clásico colores vivos para lucir versátil y joven en Fusion Tienda todo a crédito 50 inicial Fusion Tienda el mundo en tus pies Fusion Tienda tenis de las mejores marcas Estamos con Soy Digital Impresión Digital en gran formato todo en publicidad y decoración de locales comerciales Info 447 70 71 Estamos sobre la avenida Guayabal Soy Digital Ya vuelve El Superdebate Portel y Antioquia TV en Grande No entraba carro no entraba ni moto porque teníamos que entrar era a pie en bota en pantanados Ya gracias a Dios los niños pueden ir bien presentados llevaban vestidos con buena presentación donde anteriormente ellos los zapatitos los llevaban en la bolsa los llevaban en la mano Ya como hay la vida y todo eso ya por eso me animé a montar el cultivo porque ya pues con las vidas ya es eso ya todo es mejor ya se le minoriza uno los gastos de transporte Antioquia piensa en grande Super Astro el juego que con los astros y la combinación perfecta premia a los antioqueños gánate hasta 42 mil pesos por peso apostado con el Super Astro El exceso de alcohol es perjudicial para la salud prohíbase el expendio de bebidas embragantes a menores de edad 29 grados de alcohol Con la idea Antioquia piensa en grande El idea participa de Hidroituango megaproyecto que significa un mejor futuro para Antioquia y Colombia un proyecto de EPM la sociedad hidroeléctrica Ituango idea impulsa el progreso y gobernación de Antioquia Antioquia piensa en grande Super Astro el juego que con los astros y la combinación perfecta premia a los antioqueños gánate hasta 42 mil pesos por peso apostado con el Super Astro por economía garantía y calidad tu marca de herramientas ECHITUD una compañía en el taller y en el hogar una marca de experiencia y con mucha variedad herramientas ECHITUD una herramienta de calidad sigue viendo el Super Debate por Teleantioquia TV en grande y continuamos en el mejor programa deportivo del fin de semana en Colombia y el mundo el Super Debate don Alejandro Duque es el director de las divas del fútbol cumplen por estos días 7 años de existencia Alejandro como se van a celebrar y hay novedades en las divas del fútbol Buenas noches Elqui Buenas noches a todos los televidentes ya cumplimos 7 años con esta labor de seguir comentando el fútbol femenino de romper el estado de que las mujeres que jugaban al fútbol eran poco femeninas y ya llevamos 7 años y vamos a celebrarlo con todo en el mes de noviembre que maravilla miren estas mujeres tan hermosas que juegan al fútbol también abren las divas del fútbol yo diría una empresa no solamente con el fútbol sino modelaje y muchas cosas así es ya tenemos equipo de producción de hacemos videos para un programa de televisión para videos de música promocionales y obviamente con las niñas hacemos protocolo lanzamiento de marcas pues activación la hacemos con ellas ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Daniela Tavares Daniela regáleme este balón porque lo vamos a entregar para todos nuestros televidentes ¿Su nombre? Dani Vargas Dani Pauli Fernández Señoras y señores son las divas del fútbol rodeado de mamacitas un plano general para el gitanillo que va a cabecear esta no lo entregaremos a ver gitano gócense el super debate no lo ha dicho nadie bueno muy bien entre los que llamen ahora al programa también vamos a entregar ese balón pero lo vamos a dar a una dama este balón se lo va a regalar a una dama de los que llamen hoy a las líneas telefónicas 232-4604 o al 01-8050-115 si se lo gana alguien fuera de la ciudad de Medellín se lo hacemos llegar vía correo pero queremos que este balón lo vamos a entregar esta noche también con los otros premios bueno hablemos de Colombia Colombia va a jugar este día jueves el penúltimo partido de la limitoria quedan dos uno frente a la selección de Paraguay y el último va a ser el martes de la semana de arriba frente a la selección peruana en Lima pero va a ser en Lima este juego así que como ve esta selección a usted le gusta ese cambio de horario Luciano pasar de 3 a 6 y medio pues eso ya como que la televisión es la que manda y aquí pues le ponen al campeón del fútbol y que jugará a las 5 de la tarde es increíble pero bueno yo no he hecho estudios en Harvard ni he estado en los cursos de Osorio con esos profesorazos que lo nutren a él pero si sé una cosa vamos a Rusia vamos a Rusia porque los dos partidos los vamos a ganar repito yo no voy a entrar en análisis profundo porque se lo dejo aquí a este par de sabios estas brillanteces de la táctica y del fútbol pues no se burlen cuántos equipos han dirigido hombre entonces que ellos analicen la táctica colombiana para que me expliquen a este ignorante que soy yo cómo le ganamos a Paraguay y le ganamos a Perú usted tampoco ha dirigido ni el equipo de su casa pero yo no me jacto de ser táctico pero no me jacto de saber de táctica estamos hablando de Colombia Gustavo Osorio vea Colombia tiene con qué ganar la Paraguay tenemos mejores jugadores tenemos mejor juego tenemos un hombre goleador para clasificarse necesita un goleador y lo tenemos en este momento que es Falcao García que en la liga francesa está imparable con 12 goles y le tiene como 4 a otro monstruo del fútbol que es Cavani y la hora no me gusta nosotros tendríamos que haber jugado a las 3 y 30 de la tarde que era el horario normal no sé por qué los directivos se pusieron a cambiar el horario como si ellos jugaran vamos a ganar porque tenemos un super poder ofensivo impresionante hemos convocado 6 delanteros de la selección Colombia empezando por por supuesto Falcao con una periodicidad espectacular de goles por partidos jugados Duván Zapata hoy por hoy la gran estrella de Sampdoria también con buena periodicidad de goles Muriel el gran fichaje del Sevilla que hoy marcó qué golazo tan impresionante Baca Teo y Chará 6 jugadores para la delantera y con eso basta en la ciudad de Barranquilla le toca a Colombia un escollo bastante complejo por una razón Paraguay viene con necesidad debe ganar en Barranquilla para manejar una matemática opción que tiene que clasificar Perú también está matemáticamente con una opción muy alta inclusive más alta que la de Paraguay entonces contra estos dos rivales va a jugar la selección y que también está Colombia para afianzarse en el Mundial de Rusia 2018 le toca tener un equipo muy tranquilo en la cancha a pesar del horario que fue determinado por Comegol para buscar que no hayan suspicaces ni que un equipo maneje con el resultado del otro lo que se busca allí es que haya ecuanimidad y que haya lógica en el enfrentamiento eliminatorio el conjunto de futbolistas que tiene la selección Colombia bajo el mando del señor Peckerman es un grupo excelso de hombres profesionales probos en el terreno de juego simple y llanamente lo que tiene es que permitirle desempeñar su función déjelo jugar suéltelos y seguramente que nos van a dar unas satisfacciones increíbles Bueno, muy bien Gitano y aquí tenemos y aquí tenemos ya al hombre del termómetro con todos los datos en primer lugar de los resultados de fútbol profesional colombiano la tabla de posiciones cómo queda el campeonato con la jornada del día de hoy y vamos a estar mostrando de una vez cuál va a ser la jornada futbolera de la eliminatoria mundialista que será el próximo día jueves donde Colombia recibe en Barranquilla a la selección del Paraguay todos los datos con el hombre del termómetro a esta hora Carlos Alberto Arbelay Buenas noches Buenas noches Rafael nos presentamos el termómetro hablamos de las asistencias a la oficina número 14 del campeonato colombiano regular presencia de público en los estadios del país y la principal estuvo en Barranquilla donde asistieron 21.617 espectadores la segunda en el estadio del Deportivo Cali en el Olímpico Pascual Guerrero donde asistieron 16.100 espectadores y la tercera en Medellín ayer en la fiesta del hincha donde asistieron 15.006 espectadores el acumulado quedó de la siguiente manera primero Medellín 282.234 segundo Barranquilla 201.148 tercero Bogotá 182.641 el equipo con más asistencia es Junior 201.148 espectadores los resultados de la fecha número 14 Millonarios 1 Envigado 0 Rionegro Águila 2 Santa Fe 1 Nacional 1 Huila 0 Junior 1 Cali 0 Jaguares 0 bueno este partido quedó aplazado para mañana termina de jugar mañana van 0 por 0 los otros resultados de la fecha número 14 de América 2 Cortulúa 1 Equidad 4 Patriotas 1 Pasto 0 Bucaramanga 0 el partido Alianza Petrolerada contra Don Cicalda mañana a las 8 de la noche y aplazado el partido entre Tolima y Medellín la tabla quedó así primero Nacional 31 Don Luciano Nacional 31 segundo Santa Fe 31 oye ahí con el técnico Lillo el segundo Santa Fe 31 tercero Junior 28 cuarto Equidad 23 quinto Millonario 22 sexto Cortulúa 20 séptimo Medellín 19 octavo América 19 noveno para Tolima 18 casilla 10 para Cali con 18 la casilla 11 Envigado con 17 12 para Tigres con 17 13 Jaguars con 16 14 Bucaramanga con 15 la casilla 15 para Pasto con 15 puesto 16 Huila con 14 el puesto 17 Alianza Petrolera con 14 puesto 18 11 Casas con 14 penúltimo Patriotas 13 y el último de Río Negro Águilas con 12 puntos y la próxima fecha del campeonato colombiano se jugará así Bucaramanga contra Río Negro Águila Santa Fe Semilla Tolima Medellín enfrenta Junior Cali será rival de la equidad Patriotas enfrenta Jaguares y también los partidos de la fecha número 15 Tigres contra América Cortulás Semilla Petrolera Once Caldas Caldas será rival de Nacional Huila contra Millonarios y Pasto enfrenta a Envigado y hablamos de la próxima fecha de la eliminatoria mundialista cumplirse el próximo jueves Colombia enfrenta Paraguay 6 y 30 minutos de la noche Chile contra Ecuador Argentina se envidia Perú Venezuela será rival de Uruguay y Bolivia enfrenta a Brasil y hay que decir que el partido entre Tolima y Medellín se verá el próximo fin de semana se ha dicho que el día sábado en hora de la noche es todo Rafa Gol Linares bueno don Carlos Arbeláez y llegamos a la pregunta de Rafa Gol pensando en grande ayer en el Atanasio Virado se le hizo un homenaje en el día del hincha a Hernandarío Herriero Herrera según González hola para usted fue el mejor jugador de Nacional en toda la historia ¿no? de Nacional y de Colombia en toda la historia y del fútbol colombiano en toda la historia ¿por qué? porque tenía todo el gran jugador de fútbol tenía todo hoy decía alguien que lo comparaba con James Rodríguez tenía la clase de James y era mucho más agresivo jugando fútbol que James tenía todo y si el que no lo vio pues no sabe lo que se perdió bueno la pregunta es ¿en qué años quedó campeón Hernandarío Herrera con Atlético Nacional? esa es la pregunta y aquí está la respuesta Hernandarío buenas noches felicitaciones ¿cuál es la respuesta? ¿qué tal Rafa Gol? le habla Hernandarío Herrera fui campeón en el 76 y en el 89 en el Atlético Nacional señoras y señores es la respuesta a la pregunta pensando en grande con Rafa Gol la nueva generación de pronto no lo vio pero lo quieren y lo reconocen y es meritorio porque ustedes sembraron lo que es la gran afición de Nacional sí, yo creo que uno se siente contento lo que el homenaje que me hicieron en el día de hoy y viendo la gente también el respaldo entonces uno se siente contento y tranquilo de que pasó por Nacional y el paso fue muy bueno para abrir camino todo lo que es Nacional ahora ¿por qué el arriero? el arriero ¿mucho machete en la casa o qué? no, viene de un pueblo y la forma como jugaba también me pusieron en el arriero ¿cuál pueblo? no, más a lo que jugaba ¿cómo? más a como jugaba yo ¿pero en qué pueblo? ¿dónde nació? ah no, yo nací en Anelopoli de Antioquia y me crié fue en Caldas por eso lo cachetí colorado señoras y señores pensando en grande un aplauso para el arrierito Herrera señor que Dios lo bendiga chao, chao, gracias chao arriero chao arriero a sembrar papa y arracacha pues ah bueno Johanna bueno, proseguimos en el super debate de los temas polémicos del día bien por Herrera usted lo vio jugar también o no o salió también vi jugar a Hernandario Herrera de 10 de puntero también excelente jugador sabía mucho con la pelota un crack bueno y a esta hora vamos a hacer el sorteo de los premios don Luciano por favor regáleme un número del 1 al 234 110 Humberto Cano del barrio Santa Cruz de la ciudad de Medellín nos están viendo cuatro personas Gustavo el número 16 Edgar Jaramillo nos ve en el barrio de Manrica de la ciudad de Medellín nos están viendo ocho personas el número 88 Margarita Molina nos ve en el barrio de Buenos Aires también de la ciudad de Medellín nos están viendo siete personas el 131 Nancy Alarcón nos ve en el barrio de San Cristóbal de la ciudad de Medellín nos están viendo seis personas el número 25 Luz Estela Rojas nos ve en Copacabana nos están viendo siete personas y vamos al chato del 1 al 672 500 500 cerraditos señoras y señores gana con nosotros arroba danas 61 en el twitter que respondió bien la pregunta bueno y cerramos con vitirinazo un vitirinazo para John Toro para Adriana Nechitul la gente de herramientas manuales de calidad a mi hermano Juan Carlos Sierra gran presentador de Telantioquia Nacional está a punto de morir porque Juan Carlos no volvió a fútbol a la familia Montoya en Belén a los profesores Carlos Navarrete La Sombra Durán y Raúl Mesa y como van las cosas prepárese Juan Carlos no cierra porque usted va a hacer el reemplazo de Luciano bueno vitirinazo para Mónica Orozco Catalina su hija en Río Negro para la familia López Osorio en La Ceja para Nelson Castro su hija Isabela Sneider Nelly su esposa y para Jonathan Parra al igual que para el pastor Alfonso Sánchez solidaridad con él mi abrazo por el fallecimiento de su señor padre a Janis y Charon Gutiérrez en el barrio Santander Alquín García el popular Mercalocura a Juan David Valderrama en el Inder y Hernán Elejalde en Indeportes Antioquia para Cristian Leandro Zapata en Robledo que le envía un abrazo muy especial a don Luciano González Equea para Carlos Mario Cortés el guarda 505 del cuerpo de guarda de la Secretaría de Movilidad abrazo grande para Carlos Mario para Gustavo Vélez y para Giovanni Mesa en Manrique San Pablo en el barrio Simón Bolívar para don Leobardo Hurtado y Lena Incapia Arroyave en el barrio Caicedo Viviana Arboleda y Álex Martínez en el barrio Aranjuez y a Sandra Mesa que está por allá en Cancún México viendo el super debate Para nuestros amigos televidentes del municipio de Angelópolis la alcaldesa Olga Lucía Zapata Marín todo lo que hicieron que bonito la entrega a los mayores los de la tercera edad en Angelópolis y el aporte para el amigo periodista Rubén Darío Ruiz para don Juan Diego Arroyave Muñoz que cumplió años esta semana ¡Felicidades Juan Diego! 71 años de existencia muy bien Bueno felicitaciones a Juan Diego Arroyave que estuvo esta semana de cumpleaños se perdió a ver Joana Un vitrinazo para Bayron Bustamante y Albeiro Areita Y también para David López que estuvo de cumpleaños un aplauso y me queda aquí Karen Pulgarín ahí en el generador de Teleantioquia y para Edgar Zapata me dice don Edward Zapata otro vecino Amigos gente se nos termina el tiempo si yo lo permite el próximo domingo estaremos presentando el super debate hablando de Colombia feliz noche para todos recuerden las palabras del salmista en paz me acostaré y así mismo dormir porque solo tú Dios me hace vivir confiado Dios le bendiga permiso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!